Ya estamos en inscripciones abiertas para las carreras de la Universidad Nacional de la Defensa, donde son las carreras de contador público, de licenciado en administración, en recursos humanos y en logística. Tenemos en nuestra bolsa de empleo permanentemente la búsqueda de estas cuatro carreras. Entonces es importante para los jóvenes y los no tan jóvenes, porque tenemos alumnos en los cuales están trabajando y se les pide para poder acceder, tener un título. Entonces tenemos alumnos no solamente de secundario, sino también de un poco mayor. Bueno, la inscripción está siendo hasta el 20 de diciembre y comienzan las clases el 5 de febrero en el curso de inducción, que es un curso introductorio de nivelación. Y las clases van a comenzar en marzo. Esta universidad lo que tiene es que son carreras semipresenciales o virtuales. Entonces vos la podés hacer totalmente virtual o bien lo podés hacer directamente en forma semipresencial, que son los días o viernes a la tarde, después de las 7 de la tarde, o los días sábados, mañana y tarde. Hay muchas variedades de edades, básicamente no solamente de nuestra zona, sino del norte de la provincia. Y lo que más nos ha llamado la atención es que la gente de Córdoba se viene también a revisarlo con nosotros acá. El año pasado lanzamos la carrera de agroalimentos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una técnica dura. La diferencia es que es presencial. Bueno, lógicamente este año, cuando el tema de la pandemia se hizo virtual. Dura dos años y medio. Y también en nuestras zonas se requiere, ya que en nuestra zona es, netamente, se dedica a todo lo que es agroalimentos. Y la particularidad que tienen es que pueden hacer dos años y medio con nosotros y después de un año y medio más en Córdoba, donde allí obtienen el título de licenciados en tecnología de agroalimentos. Tenemos muchísimos cursos, ahora tenemos el último, que va a salir el 10 y el 11, que es sobre alimentos congelados. Así que, bueno, están invitados a anotarse. Porque si vos te fijas en la bolsa de empleo, se está requiriendo gente de administración, de contador y toda la parte que es administración, bueno, agropecuaria, te lo dije, todo lo que es logística y la particularidad que se está dando en estos momentos, que la gente no lo tiene incorporado muchas veces en nuestras, en las empresas de la zona, es recursos humanos. Lo requisito es que tengan el título secundario, que hayan finalizado y si no lo finalizaron porque este año es atípico, pueden utilizar el curso de introducción o de introducción de la carrera de la ayuda y tienen tiempos del 20 de diciembre. Después, en la última semana de enero y la primera de febrero, se vuelven a abrir las inscripciones. Es decir, ahí ellos pueden consultar y está también el número de WhatsApp para que cualquier consulta que tengan nos puedan llegar a responder. Y con respecto a la de agroalimentos, se abre esta tercera parte de inscripción, que es el 20 de diciembre al 22 de diciembre. Son muy poquitos días que tiene esta facultad para poder anotarse en agroalimentos. La mayoría de los alumnos que vienen, vienen porque realmente les gusta carrera, más allá de la salida de laboral que uno deja, porque vos tenés que tener en cuenta que vos vas a trabajar de eso gran parte de tu vida. Entonces, si vos no tenés la vocación de eso, vas a terminar abandonando. Entonces, porque te vas a dar cuenta de que eso no es para vos. Entonces, la gente que viene, porque está realmente convencida de que eso realmente le gusta. Bueno, yo, la visión que tengo, a mi virtualidad siempre me apasiona. Bueno, en el Pío León, en el Pío León, en el Pío León, solo se ve en el 2009, cuando acá las aulas virtuales no se conocían. Entonces, creo que de a poco, este año, bueno, realmente fue de forma que lo tuvimos que hacer todos, se ha venido a quedar. Y, si bien no es lo mismo, creo que hay carreras donde vos vas a tener que hacer parte presencial, pero una gran parte que vos podés realizarla de forma no presencial, haciéndola virtual. Y tiene mucho que ver con una pedagogía que utilizamos en el colegio, que era ahora un partido, entonces vos le das al alumno para que pueda realizar sus reacciones, estudiarlo a través de un video, a través de un PDF, y después en clase vos haces la tarea con el profesor. Entonces, como que invertís los roles. Entonces, esa virtualidad, los docentes que este año lo pudieron hacer y lo pudieron aplicar, les ha ido fantásticamente y el alumno no se ha retrasado. Creo que no ha sido un año perdido, creo que hubo un gran esfuerzo, tanto de los docentes como de los alumnos y, por supuesto, de los alumnos.